Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Laura Patricia Holguín Pérez, con quien estaré conversando de colmillos y aguijones, los venenos de los arácnidos, como objeto de estudio. Bienvenidos. Hola, Gio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí muy emocionada. Ay, qué bueno. Eso me da gusto que estés emocionada y muchísimas gracias a ti por participar. Con gusto, mujer. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos te iré presentando. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tus áreas de especialización consisten en taxonomía de arañas, bioquímica e inmunoquímica de proteínas, particularmente venenos de origen animal. Desarrollas en el desarrollo de productos biológicos, particularmente lo relacionado con anticuerpos, bajo buenas prácticas de manufactura, validación de métodos, bioanalíticos, bajo un marco regulatorio internacional, diseño y administración de proyectos de investigación y desarrollo. También cuentas con experiencia profesional en el diseño y administración de proyectos de desarrollo y mejora de antivenenos. Actualmente te encuentras finalizando el doctorado en ciencias biológicas en el Instituto de Biología de la UNAM, desarrollando un proyecto del área de biología evolutiva relacionado con el valor adaptativo de una conducta sexual en Aracrales. También participas activamente en la divulgación científica y actividades de enseñanza como cursos y talleres sobre animales consoñosos y artrópodos de importancia médica, antivenenos y anticuerpos terapéuticos para escuelas de todos los niveles, público en general y personal relacionado al área de la salud. De manera paralela también colaboras con dos organizaciones civiles relacionadas con el área de las ciencias biológicas y de la salud, como instructora especializada en Aráctidos y como consultora en soluciones bioanalíticas. Gracias, Gio. Después del trabalenguas, gracias. No, no. Y todavía lo que falta, Lau. Tienes mucho más. Gracias. Bueno, Lau, pues para que ir iniciando pues esta interesante charla, queremos conocer un poquito de ti, de tu historia, de cómo llegaste a la biología, por qué decidiste ser bióloga, cómo fue tu historia. Ay, yo, pues con eso me haces remontarme a mis años de infancia. Literalmente, desde muy pequeña me sentí muy atraída por los seres vivos en general y por las arañas en particular. Siempre han sido una pasión, algo que me ha llamado mucho la atención, me han levantado mucha curiosidad. Y desde muy pequeña andaba yo ahí recogiéndolas en frasquitos para estarlas ahí admirando. Les ponía una hojita, una ramita, veía cómo construían su telaraña y al rato ya las dejaba en el jardín o donde las hubiera encontrado. Lo cual, pues ponía con los pelos de punta a mi abuela sobre todo. No le caía muy en gracia que anduviera haciendo eso. Alguna vez incluso hasta cuidé a una cucaracha que andaba con una pata lastimada. Entonces, obvio, mi familia así como esta, ¿qué le pasa, no? Y pues era la sobrina, la nieta, la prima, Lorencita, que pues pedía para reyes o para el cumpleaños. El juego de química, el microscopio, mi alegría. Entonces, pues desde muy pequeña me hacieron esto. Y pues no dudé, cuando hubo que elegir carrera era muy claro, biología, ¿no? Ya las otras opciones, ya ni me acuerdo qué les puse, las rellené porque había que rellenarlas, pero era muy claro a lo que iba. Uy, entonces de pequeña traías esa vena, ¿no? Ya ese gusto por los arácnidos y demás. Que, bueno, comúnmente luego vemos de que mucha gente les tiene miedo o los relaciona de que son peligrosos, venenosos. Pero mira, tú desde pequeñita de los cuidabas, tenías esa curiosidad, ¿no? Y ya ese instinto de bióloga. Así es. A pesar de todo lo que decía mi familia. Oye, y ya, bueno, posteriormente de que ya decías desde pequeña voy a ser bióloga y pues se logró porque entraste justamente a la Facultad de Ciencias, ahí en CEU. ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Sí era lo que esperabas o también era como muchos de nosotros que al principio es como, uy, no? Pues sí hubo ahí un poco de contraste porque iba yo un poco con la idea de cómo se manejaba un plan de estudios que había antes, mucho de biologías de campo. Entonces yo sí me veía, ¿no? Andando en campo miles de días y todo eso. Y resulta que me tocó ya un cambio de plan de estudios muy interesante que se enfocó mucho a cuestiones aplicadas, experimentales, mucho de biotecnología. Ya me tocó la parte de biología celular como muy enfocado, ¿no? Y ya las biologías de campo quedaron muy, muy recortadas. Sí tuvimos la experiencia, pero ya no era como nos contaban los de otras generaciones. Entonces eso sí fue un contraste, pero la verdad es que siempre me han gustado también las cuestiones de laboratorio. No en Valde me especializaron cuestiones analíticas, porque sí me gusta esa parte de química, bioquímica, la cuestión de biología celular. Me llama mucho la atención. Entonces no estuvo tan mal ese cambio. Y ya pues las cosas las fui complementando con optativas y otras materias, ¿no? Para tener esa experiencia en campo, con cursos y otras actividades adicionales. Porque sí me gustaba también andar de pata de perro en el monte, ya sabes, explorando, ¿no? Sí, sí, sí. Como la mayoría de los oceólogos, ¿no? Es lo que más disfrutamos en las salidas a campo, como que ir a experimentar y poner en práctica todo lo que vemos en aulas. Es como aquí, ¿no? Eso. Y ya pues, como bien nos lo contaste, pues desde pequeña ya te apasionaban los arácnidos y ya en la Facultad de Ciencias te fuiste por ese grupo o experimentaste con algún otro. Pues mira, sí estaba yo muy decantada a hacer algo con arácnidos, pero no estaba yo cerrada a que solo tuviera que ser con eso. Al principio sí exploré como una cosa más amplia, ¿no? Que más bien fuera como una gran área de aplicación, desde la sistemática, por ejemplo. Pero me di cuenta que no era como que me llenara del todo. Entonces sí busqué otras opciones, hasta que caí justo en un taller que involucraba involucraba ácaros y arácnidos en general. Y pues como anillo al dedo, ¿no? O sea, ahí pudimos elegir con qué orden de arácnidos queríamos trabajar y ya el enfoque que quisiéramos darle. Y pues conocí ahí otras opciones y hice ahí mi servicio social con arácnidos. Entonces pues ya, o sea, muy, muy claro, ¿no? Entonces más bien fui como variándole qué de los arácnidos, pero pues muy clavado ahí. Oye, entonces encontraste justamente el taller, ¿no? Que era perfecto para ti, como, bueno, muchos lo saben ahí en la Facultad de Ciencias en los últimos semestres, ¿no? Tienen que elegir un taller y mira, pues tú encontraste el perfecto. Justamente. ¿Y qué fue lo que hiciste justamente ahí para tu tesis de licenciatura? Llegó el momento de la bendita tesis. En el momento de la verdad. Como me di cuenta que lo mío, lo mío no era la sistemática ni la biogeografía, afortunadamente hubo como una opción, pues un poco más sencilla, no voy a decir que más simple, pero sí un poco más fácil de desarrollar para lo que estaba yo haciendo en esos momentos. Y constituyó en un catálogo de una familia, que justo es una familia de arañas que a mí me gusta muchísimo, entonces fue hacer este catálogo de todo el material que había depositado en la Colección Nacional de Arácnidos para esa familia. Y pues eso me permitió embelezarme más con arañas, y pues en particular con esa familia que me apasiona tanto, que son las arañas lobo, la familia licóside. Ok, entonces hiciste este catálogo. Sí. Ok, oye, y posteriormente, bueno, ya cuando fuiste, pues te titulaste, ya eras una bióloga, ¿ejerciste de inmediato o tomaste la decisión luego, luego entré al posgrado? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, ahí fue una transición interesante, porque si bien tenía como una noción de que como que el siguiente paso lógico era un posgrado, no tenía yo como mucha referencia de eso, ¿no? En realidad no sé si era cuestión en mi generación. Estamos teniendo unos problemitas técnicos con la conexión del agua, vamos a ver si ahorita se va arriba, bueno, vamos a esperar a que Lau se vuelva a unir de nuevo, porque como verán en los lives siempre hay problemas técnicos, así que no se preocupen, ahorita ella regresa nuevamente con nosotros, vamos a esperarla. Y mientras tanto, si tienen alguna pregunta o comentario para Lau, váyanos dejando justamente aquí en la sección de comentarios. Gracias. Gracias. Vamos a darle unos minutos. Me parece que está teniendo problemas con su conexión. Vamos a esperar a que se pueda unir de nuevo. Muy buena pregunta sobre los caracteres. Gracias. 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 Disculpa. Pero es que aquí donde vivo, en su casa, de todos ustedes, vengan a colectar. Ahí sí. Gracias. El internet sí es un problema. Pero bueno, ya regresé. Sí, sí. No te preocupes. Aquí todos estamos atentos porque estamos aquí muy entretenidos con tu charla. Así que, adelante. Gracias. Gracias. Ni me acuerdo en qué no sabíamos que había dado, pero... Ah, justamente la transición de cuando terminaste la licenciatura y ver si seguías con un posgrado o qué iba a pasar en ese momento. Ah, sí. Eh, bueno, eh, fue algo que quedó sobrelapado en realidad, porque pues antes de titularme ya estaba yo haciendo el examen para la maestría, derivado de un congreso al que asistí también por azares del destino, que hay en un congreso de toxinología, donde conocí a varios expertos que justo estudiaban los venenos de diversos animales ponzoñosos, no nada más de arácnidos, este, tanto desde el enfoque bioquímico, inmunológico, aplicación médica, lo que se te ocurra, y me enamoré de eso. Entonces, pues me gustó mucho la idea y me aventé. Sí, entonces, incluso antes de tener el título de bióloga, ya andaba yo empezando el primer semestre de la maestría en el Instituto de Biotecnología, justamente. Entonces, sí, digo, esa transición fue interesante porque en realidad no dejé esa parte académica en ningún momento, pero pues sí estaba el compromiso administrativo de hacer ese examen. Claro. Ya recibamos el examen de licenciatura y pues continuamos con la tortura de la maestría en el estudio bioquímico de los venenos. Oye, sí, como buena bióloga, ¿no? De que a veces subimos, bueno, con la mayoría con las tesis, pero nos apasiona tanto como que lo que hacemos en el grupo al que estudiamos que decimos, ¿por qué no? Me aviento otra, ¿no? Justamente. Esa curiosidad. Así es. Oye, entonces ya ahí en la maestría y en bioquímica, bueno, ajá, fue donde ya te metiste de lleno esto de los venenos y demás. Así es. Me llamaba mucho hacer algo que no fuera nada más una cuestión faunística o justo como lo que había hecho en esto del catálogo, que sí me gustó mucho porque implicó hacer esta revisión de estos animales a detalle desde el punto de vista morfológico, pero me interesaba como hacer algo más que implicara una cuestión de fisiología o de anatomía. Y pues justo lo de los venenos, pues siendo un grupo tan relevante en ese sentido, pues me atrajo muchísimo. Y ahí en el Instituto de Biotecnología, pues hay una larga escuela en esa parte del estudio de los venenos, de arañas, de alacranes, serpientes, abejas. Y entonces, pues ahí fue como, pues caer en el lugar ideal para aprender a hacer todas estas cosas, aplicar la metodología y demás para un estudio más robusto y sobre todo con una aplicación. Eso fue lo que más me enamoró, que terminé haciendo investigación aplicada y me gustó mucho. Claro. Bueno, y antes de que nos cuentes más sobre esto, aquí había una pregunta que hace Aracno Cosas, que dice que ¿cuáles son los caracteres más útiles para poder identificar arañas lobo? Bueno, de primera instancia, una cosa que además ayuda un montón para separar entre familias, pues es este patrón ocular. El acomodo y el número de los ojos, los tamaños que hay proporcionalmente entre ellos, es el primer indicador. Y en el caso de las arañas lobo, tienen un acomodo muy particular, que justo ayuda a poderlas diferenciar de otro montón de familias. Y bueno, enseguida, ya para la familia, ya cuando hacemos una revisión, utilizando un microscopio, una lupa, un estereoscópico, ya tenemos que revisar otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, algunos apéndices que se encuentran en las patas, en los apéndices locomotores, y sobre todo en las estructuras genitales. Ya ahí, pues sí requiere tener un trabajo mucho más minucioso, ya requiere trabajar con claves, pero grosso modo en campo, pues lo primero, los bellos ojitos pispiretos de las arañas lobo. Ok, ok, muchísimas gracias. Igual si tienen más preguntas para Lau, déjenla en los comentarios. Y ahora sí seguimos con esto de los venenos de antídotos. ¿Y con qué especies o grupo en particular trabajaste esto de los venenos, Lau, en biotecnología? Ahí fue con las arañas violinistas, fue caracterizar la toxina responsable de generar todo el cuadro de envenenamiento que se presenta cuando hay una mordedura por arañas del género Loxoceles. Y fue algo muy interesante, porque justo me permitió conjuntar varias cosas. Ese entendimiento taxonómico de las arañas, cuestiones de distribución, la producción del veneno, y ya esa caracterización fina de los venenos. Los venenos en sí mismos son un cóctel de un montón de cosas. Pero justo en ese género, Loxoceles, que son las arañas violinistas, es sólo una toxina la responsable de todo ese cuadro clínico que se observa. Entonces, digamos que fue muy bondadoso en ese sentido el proyecto, porque fue entender a esa toxina en particular, su estructura tridimensional, es una proteína con actividad enzimática de esfingomielinas AD que hidrolisa, que rompe lípidos, grasas, de un tipo en particular que son las esfingomielinas. Y entonces, todo lo que va generando, una vez que esta araña mordió y liberó el veneno en el organismo, es una necrosis, sí disparada por esa actividad enzimática, pero también por la presencia del propio veneno en todos sus componentes, que son irritantes, que inflaman, y que en sí mismos pueden provocar esos cuadros necróticos. Pero la actividad de esta toxina es tan potente y tan específica que esos cuadros de necrosis son muy particulares para este género. Entonces, fue trabajar con toxinas producidas de manera recombinante, que ya había trabajado otra compañera, la desarrolló toda esa producción de toxinas recombinantes, y a mí me tocó caracterizarlas en toda su actividad enzimática. Entonces, me pude meter a las entrañas bioquímicas de esas toxinas, y fue algo súper interesante estar probando los sustratos en células, en mis células, y estar probando también en algunos modelos vivos, que te voy a decir que no fue mi hit, no me gusta eso de estar incomodando a nivel hit. Ajá, sí, eso no me late. Pero, bueno, resulta interesante porque era todo ese comparativo. Entonces, sí, me abrió otro mundo ahí, me encantó. ¡Guau! Es que suena súper... Ahí lo explicas muy sencillo, pero debe ser que es su ciencia, no creo. Oye, y más con esa, bueno, familia de arañas, la violinista, ¿no? Que es como que la que más luego andan confundiendo, que dicen que ya todos son violinistas, e incluso luego ahí hay como campañas, ¿no? Que dicen que son muy peligrosas y demás, o incluso en general de los arácnidos los han hecho como es que esta mala fama, ¿no? En general de que todos son malos, todos son venidos de los demás. Tú que trabajas con ellos y te apasionan, y tú sabes mucho de ese grupo, ¿qué nos podrás comentar al respecto, Lau? Pues mira, independientemente del gusto y la pasión que tengo por estos animalitos, la realidad es que podemos convivir en sana paz con todos ellos. De las arañas, la realidad es que podemos generalizar que todas tienen veneno, hay una sola familia que no lo produce, pero, digamos, todas las arañas producen veneno. De ahí, los venenos que son de verdadera relevancia por estos cuadros clínicos que pueden generar provocando algún tipo de daño hacia el humano, que eso es lo que hace la importancia médica, tanto humana como veterinaria, la realidad es que son pocas las especies que lo generan a nivel mundial. Y en México, en realidad, solo hay dos arañas, bueno, dos géneros, que provocan cuadros clínicos importantes. De ahí a que, o sea, toda esta noción de si me muerde y me muero en tres pasos que dé y demás, pues sí hay mucho de lo que se anda diseminando ahí de manera amarillista, de manera desinformada también. Y definitivamente yo creo que una manera de erradicar todo eso es informándonos, ¿no? Finalmente, esta parte de la ignorancia, pues genera miedo, ¿no? El no saber, el desconocer, pues genera este miedo, esta inquietud, y ante la duda, prefieren dar el zapatazo, ¿no? Entonces, conforme generemos ese acercamiento a la gente, que se enteren de qué va el asunto con los arácnidos en general y con todos los bichos ponzoñosos, pues evitaremos el escobazo, el zapatazo y demás, que se las lleven con la aspiradora. Y se va generando la conciencia, a final de cuentas, de que se pueden reubicar, ¿no? A final de cuentas, aunque sea incluso aquellas que tienen venenos de importancia médica, ¿no? O sea, sí se puede convivir con ellas, hacemos una reubicación. Y justo mi querido amigo de Aracno Cosas, pues es una labor que él ha venido haciendo, ¿no? O sea, difundiendo esta información y cambiarle el chip a la gente. Entonces, eso es lo que nos queda a nosotros, no solo como aracnólogos, como científicos, hacerle llegar esta información a la gente, ¿no? Claro, o sea, la divulgación, la difusión, ¿no? De todo lo que conocemos, sabemos eso, es como llegar al público más allá de, no solo como es esto, de los aracnólogos, no solamente a los biólogos, científicos, sino como que esa gente pública en general, ¿no? Sí, de que a toda la sociedad transmitirles, ¿no? De que no todas son malas, por así decirlo, de que todas son importantes, cumplen con una función, con un papel, y como dices, o sea, informarlos y cambiarles el chip. Porque así como pasa con los aracnidos, igual con las serpientes y otros grupos, ¿no? Que tienen como esa mala fama, ¿no? Que les han creado, de que son los malos, ¿no? Y muchas veces también esos venenos, como dice, se pueden emplear, pues, en la farmacia, en lo médico, en la farmacia y demás. Sí, es. Sí, y justo ahí en la maestría, trabajando con los venenos, una de las cosas que teníamos como una actividad, no solo de los estudiantes, la realidad es que nos involucrábamos todos los del laboratorio, era ir a hacer estas ferias de divulgación en las escuelas y ahí conocí esa parte de acercarte al público y de todas las edades, ¿no? O sea, los niños son muy curiosos, pero también, o sea, tienen así, te encantan las cosas inmediato y son los que llevan el mensaje a sus casas, ¿no? Entonces estaba padre luego llegar y así de, las mamás de los niños, de, oigan, es que vinieron a dar la plática y ahora ya no puedo matar bichos en mi casa, tengo que salvarlos, díganme cómo lo hago. Entonces se genera algo, ¿no? Sí, justamente aquí hay un par de preguntas muy interesantes. La primera es de Chema Fabre que dice que ¿cuál es el protocolo que debemos de seguir cuando nos muerde una violinista o una viuda negra? Pues mira, si no somos personal que estemos capacitados en primeros auxilios, lo recomendable y digo, la primera indicación es acudir a la atención médica. La que tengas a la mano una clínica o un hospital, tú acude al médico. Esa es la indicación principal. Si estás acompañado, lo ideal sería que ese acompañante pues tomara alguna foto, algo que no ponga en riesgo a esta persona para tomar la evidencia del animal involucrado. No siempre, cuando nos muerde o nos pica algún animal, sabemos luego, luego qué fue. Entonces, de pronto tener esta imagen le ayuda también al médico a tomar decisiones y si el médico no conoce la identidad del organismo involucrado, puede apoyarse con expertos. Actualmente ya es algo que se hace constantemente ya con las redes sociales es mucho más fácil, pero ojo, redes sociales con expertos, ¿no? O sea, no nada más de lanzar la pregunta amigos del Facebook, ¿qué será esta araña? No, ya hay muchas páginas, ¿no? Muchas personas atendiendo este tipo de cosas, entonces, mi recomendación es ve al hospital. Si son personal que están, digamos, que se saben en situación de riesgo por las actividades que hacen o porque saben que donde viven no trabajan, se distribuyen estos organismos, pues tengan identificado de previo estos centros de salud, clínicas, hospitales, del tamaño que sea, solo tengan lo identificado y de preferencia saber si manejan los antivenenos que son específicos para estos organismos. Si no los manejan, yo sí recomiendo que tengan identificado cuál sería el siguiente hospital de zona donde podrían localizarlo y pues es una recomendación para biólogos gente que trabaja en campo, ingenieros, gente que está construyendo carreteras, limpiando caminos y demás, que son los que más frecuentemente se encuentran con estos organismos. Ese sería mi recomendación. Ok, muchas gracias. Mira, Ana nos hace una pregunta, dice Lau, ¿qué hacer para reubicarlas? La primera reacción de las personas es aplastarlas por desconocimiento de cómo lograr cambiarlas de casa. Sí, bueno, gracias por la pregunta. en realidad ahí es algo sencillo, aún cuando les tengamos mucho miedo, acuérdense que este organismo pues es mucho más pequeño que nosotros, no está pensando en comernos, no está pensando en mordernos ni picarnos ni nada, no está pensando en defenderse y en salir corriendo. Entonces, bueno, lo más adecuado es tomar algún envase de vidrio, de plástico, algo que te permita hacer esta encapsulación del organismo donde sea que esté, en la superficie que esté, sea el piso o en la pared y que una vez que has puesto este envase sobre el organismo deslices una hojita o un cartoncito que te permita levantar el envase y una vez con el envase así, dependiendo su material, el organismo tal vez lo trepe fácilmente pero si tú lo llevas tapado con la misma hojita o el cartoncito lo puedes llevar fuera de tu casa. Sugerencia al momento de reubicarlos no nada más lo echan así por la ventana si pueden encontrar un lugar cubierto con rocas, con plantas, créanme que se lo agradecerá porque también así no muere de calor o de frío, ¿no? Sí, muy importante. Muchas gracias. Mira, otra de las preguntas es ¿qué otras utilidades pueden tener los componentes de los venenos de los arácnidos? Ah, eso está muy interesante. los venenos como les platicaba pues son una mezcla compleja de un montón de moléculas y hay de todo tipo hay proteínas, hay lípidos, aminoácidos libres, sales, hay un montón de cosas. Entonces una vez que se empieza a analizar componente por componente y se van probando como esas actividades biológicas que tiene cada uno de ellos pues justo se puede ir volteándole la tortilla a la toxina, ¿no? Si aquello que está haciendo es por ejemplo que estimula la frecuencia cardíaca y en el cuadro de envenenamiento la persona está con una taquicardia inmensa pues a lo mejor es una manera de haber encontrado un principio activo que se pueda usar para personas que manejan frecuencias cardíacas muy bajas, ¿no? O sea ya como un desarrollo de medicamentos pero también esta otra vertiente a final de cuentas estas mismas moléculas pues se pueden utilizar para fines diagnósticos para desarrollar estos métodos diagnósticos de los envenenamientos también un poco como lo que se hace con las pruebas de embarazo ¿no? O sea lo que quieres detectar es esta molécula que indica cuánto tiempo de embarazo tiene la mujer y es lo que hace que tengas una señal en esas pruebas de embarazo entonces de la misma manera se pueden desarrollar estos métodos para saber cuánto de veneno tiene la persona que fue picada o mordida por el organismo en cuestión y te puede ayudar también como para definir esas ventanas terapéuticas es decir el momento en el que se debe aplicar el antiveneno y cuánto de ese antiveneno se debe aplicar y pues hay muchas otras cosas por ejemplo las toxinas que tienen algún efecto neurotóxico que se usan mucho para caracterizar estos procesos fisiológicos de la comunicación entre sistema nervioso y músculos por ejemplo en placa neuromuscular canales iónicos que regulan todo el paso de las sales dentro y fuera de las células no nada más de sistema nervioso pero mayoritariamente en ellas es en las que se estudia entonces también para aplicaciones de ciencia básica se pueden purificar y utilizar estas toxinas ok mira un montón de abusos que tienen mira aquí está hola Franklin él dice que ¿cuáles son las dos especies de arañas en México cuyo veneno es más potente? ok bueno ahí cabe mencionar que la potencia de los venenos se mide en función de una actividad biológica que tengan sobre un organismo dado y generalmente lo que se busca determinar para hacer el comparativo entre los venenos es la dosis letal esa dosis letal es saber cuántos qué cantidad de veneno se requiere para que muera una cierta cantidad de la población de estudio y la realidad es que muchos de los estudios se hacen con ratones entonces esa dichosa dosis letal es saber con qué cantidad de veneno murieron cuántos ratones entonces hablar de cuál es el más potente potente en qué sentido que los mate que los paralice que mate ratones o que mate grillos que mate humanos entonces si es como como muy general hablar de potencia entonces si hablamos solo de la toxicidad generada hacia los humanos podemos considerar que el veneno de la viuda negra es uno de los más tóxicos dentro de todas las arañas que se encuentran distribuidas en México por el tiempo la cantidad que se requiere para que se manifieste en cierto tiempo esas complicaciones fisiológicas ¿no? en el caso de la violinista que también tiene una toxicidad importante para el humano la realidad es que toma mucho tiempo que se manifiesten los síntomas entonces muchas veces ni siquiera se asocia que fuese la araña involucrada ¿no? pero en términos bueno comparándolos por dosis letales es mucho más letal el de la viuda negra que el de la la violinista porque se requiere mucho más veneno de violinista para matar a los ratones que el de la viuda negra pero ojo funcionan de manera muy diferente entre ellos uno es neurotóxico el de la viuda negra y el otro es necrótico el de la violinista ok mira que bueno saberlo muchas gracias por todo esto que nos estás iluminando varios que no tenemos mucha idea mira aquí Omar Ezeoria dice ¿cuál es la distribución de los alacrános de importancia médica para México y cómo se pueden identificar ok bueno primero hablaré de lo de la identificación la realidad es que para distinguir a los alacranes que tienen un veneno tóxico para el humano de los que tienen un veneno que no es tóxico pues si requieres tener cierto ojo para distinguirlos en campo si hay algunas características que te pueden ayudar y ahí es bien importante saber qué es la sumatoria de esas características si nada más está una de ellas seguramente se tratará de otra familia en México la familia de importancia médica es bútide a la que pertenecen los alacranes del género centruroides y cabe mencionar que no todas las especies de centruroides que hay en México son de importancia médica si bien tienen un cierto grado de toxicidad sobre mamíferos no todas generan esos cuadros que conocemos como alacranismo y que incluso pueden derivar en la muerte de la persona entonces para distinguirlos de manera muy gruesa así como comentábamos hace rato de licócidos en campo tendrías que ver la suma de que las quelas las pinzas de los pedipalpos son muy alargadas muy estilizadas unos dedos largos y delgados más que en el aguijón la apariencia donde se encuentra esa puntita del aguijón en el telson hay como una segunda espinita como si fuera un doble aguijón entonces si sumas eso y además con la apariencia en la cola en el metasoma los segmentos son largos y delgados en la mayoría de ellos el color no es indicador ni el tamaño entonces si ves esas tres características morfológicas al mismo tiempo en un organismo es probable que se trate de un butido y en particular de un centruroides ahora de la distribución todo México tiene centruroides pero los de importancia médica se encuentran más bien hacia la costa del pacífico toda esa vertiente del pacífico y entran hacia la zona central de México hacia bueno por Michoacán y Guerrero pueden subir hacia Puebla Querétaro Hidalgo y Guanajuato no se diga que es muy conocido por tener un alto grado de alacranismo pero ya hacia la costa del Golfo de México y hacia el sureste ya no hay esos grados de toxicidad aún cuando encontramos centruroides y si la gente llega a reportar que hay algunas cuestiones de adormecimiento donde picó el organismo que se duerme la lengua hay salivación pero no esos cuadros de alacranismo tan severos como los que sabemos que hay en Jalisco en Guanajuato por ejemplo ok y justamente tú ahora bueno estás trabajando con alacranes bueno en tu doctorado que ya estás finalizando nos puedes contar un poquito de qué va tu proyecto Ay bueno pues sí y además esperamos que ya se acabe pronto eso bueno ahí este proyecto combina dos cosas que me gustan muchísimo bueno tres empezando porque son aráñidos una cuestión que involucra comportamiento que es algo que también me ha atraído muchísimo no solo en los arácnidos sino de los animales en general y el uso del veneno que está involucrado en una conducta en un contexto sexual entonces todo eso combinado me atrajo mucho en este proyecto y aquí lo que sucede es que en alacranes en algunas familias durante el apareamiento previo a que suceda como tal la transferencia espermática hay un momento de cortejo donde hembra y macho se encuentran se toman de las pinzas y empiezan a hacer algo que se llama danza nupcial entre ellos y hay una serie de desplazamientos y una serie de interacciones como vibraciones roces y demás pero hay algunas familias en las que el macho pica a la hembra durante este cortejo y pues por mucho tiempo se pensaba que era como una cuestión un tanto agresiva como coercitiva hacia la hembra como para obligarla a ceder a ese a ese apareamiento ¿no? entonces pues llamaba mucho la atención pero no se había profundizado en lo que estaba realmente sucediendo ahí y hubo una serie de reportes al respecto de en varias familias de que había esta dichosa picadura sexual porque sucede durante este este cortejo y entonces en el proyecto que estamos desarrollando con mis tutores pues era justo saber esta picadura o sea si está entrando el aguijón y si si está entrando está liberando veneno y pues la pregunta del millón ese veneno que está haciendo en la hembra entonces ahorita ya ya contestamos que sí pica o sea si hay una perforación como trae el aguijón del macho entra al cuerpo de la hembra en ciertas regiones curioso y hay una transferencia de sí sí y hay una transferencia de veneno el macho sí libera veneno dentro del cuerpo de la hembra esa otra pregunta de qué hace el veneno ya eso será un otro proyecto otro capítulo me encantaría responder sí me gustaría mucho involucrarme en ello pero será mucho más adelante y lo que sí pues he observado a lo largo de muchos apareamientos es que la hembra se muestra permisiva a esta conducta de hecho incluso ella misma baja su aguijón antes de que empiece la picadura sexual cuando la hembra no está receptiva lo hace saber o sea sí vi apareamientos y vi interacciones donde si la hembra no está receptiva pica al macho e incluso me tocó ver que lo matara entonces me quedé sin objetos de estudio entonces cuando la hembra está verdaderamente receptiva baja el aguijón y permite que el macho la pique por varios minutos o sea no es algo que suceda como cuando pican a su presa que es rápido y con esa rapidez ahí ya liberaron veneno y en el caso de esta picadura sexual se quedan ahí varios minutos con el aguijón introducido en el cuerpo de la hembra y es donde ocurre la liberación del veneno en esas andamos wow o sea que curioso o sea eso de como es que ellas se dejan bueno eso es cuando está permisiva ¿no? así que en el siguiente capítulo es donde veremos qué pasa con ese veneno en la hembra ¿no? para que lo quiera justamente esperemos poderlo dilucidar o que alguien lo dilucide y enterarnos de qué va el asunto ajá y qué pasa ahí con eso tan curioso y pues está interesante también porque o sea como pues antes no le habían puesto como que tanta atención y mira tú ya estás resolviendo como que ese misterio ¿no? que había con esos con ese ritual de aparamiento entre los alagranes así es muy interesante sí oye y bueno ya sé que te apasionan los arácnidos y demás pero si no hubieran sido arácnidos ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? ¿o por qué otra línea te hubiera sido? muy buena pregunta creo que no hubiera podido trabajar con otro grupo pero a lo mejor sí un otro enfoque de la biología ¿no? o sea por ejemplo la fisiología el comportamiento me llama mucho ¿no? o sea como poder empatar qué es lo que está sucediendo en el organismo ¿no? o sea ese cómo funcionan los seres vivos esa pregunta me fascina y la verdad no tanto para contestarla o sea me gusta ver todo lo que está sucediendo eso me encanta entonces a lo mejor me hubiera decantado por algo pues sí de fisiología yo creo que eso hubiera sido a lo que más ok mira por aquí te pregunta Mari Oviedo dice Lau ¿qué piensas de eso del preveneno y veneno que se había postulado para el aguijoneo? ¿el macho puede modular y usar diferencialmente el veneno para la hembra y las presas? gran charla abrazo hola Mari gracias bueno hay un poco de contexto sucede que cuando ocurre la picadura sexual durante este cortejo de los alacranes hay eventos en los que observé que no hubo transferencia de veneno y eso se analizó tomando una muestra de la hemolinfa de las hembras que es la sangre de las hembras entonces tomando esa muestra se hicieron unas pruebas bioquímicas y es donde pudimos ver si había o no presencia de veneno por otro lado se sabe que los alacranes en general sin importar la familia tienen una producción diferencial de veneno que está en función de la edad de la época de la distribución incluso o sea una misma especie con una distribución amplia puede tener variación en la composición del veneno entonces como que hay varios factores ahí a considerar cuando empecemos a trabajar en tratar de dilucidar cuál es la función que está ejerciendo esta picadura sexual cuando el macho pica a la hembra en este contexto los alacranes tienen control muscular sobre su glándula entonces pueden modular si liberan o no veneno y cuánto veneno liberan sea una presa sea la hembra sea un humano lo pueden modular entonces de hecho puede haber picaduras secas en humanos en donde sólo fue el aguijonazo aunque se trate de una especie tóxica entonces pues no se manifiesta nada porque no liberó veneno no porque seamos resistentes al veneno como mucha gente luego cree entonces entonces ese control muscular lo que permite es modular la cantidad que libera pero no así qué parte del veneno está liberando finalmente toda la secreción glandular cae en un saco que es la glándula de veneno entonces está ahí si puede haber una diferencia en lo que se queda en el túbulo que sale por el aguijón pues porque es lo que queda acumulado de la picadura previa de lo que se empezó a secretar entonces a lo mejor ahí es más cuestión salina el dichoso preveneno es lo que podría estar más acumulado en esa región y hacia la parte de la glándula como tal ya el grueso puede haber mayor concentración de toxinas que son de tipo proteico y esa sería como la diferencia general y ya que el alacrán pudiera decidir si suelta preveneno o el otro la realidad es que no por la forma por la estructura anatómica que esto implica a final de cuentas todo va a tener que salir por este tubulito hacia el aguijón ok qué curioso todo esto de los alacrán son muy fascinantes también sí oye y es bueno cuál ha sido como que lo más difícil que te ha tocado a ti pues trabajar con arácnidos difícil metodológicamente metodológicamente ok sí bueno por ejemplo esta cuestión del proyecto en el doctorado ha sido compleja porque ha implicado trabajar con los organismos vivos entonces como les platicaba al principio a mí no me gusta como poner en riesgo a otros animales otros organismos no es lo que más me gusta entonces ya la parte al término de estos análisis de la conducta sexual pues algunos de ellos había que sacrificarlos entonces esa es la parte complicada para mí el tener que sacrificarlos pero en términos de complejidad la extracción de veneno por ejemplo pues sí hay que tener cuidado porque aunque yo trabajé con una especie que no es de importancia médica pues al final de cuentas es un veneno y pues si la persona es alérgica o sensible pues puede haber otras reacciones y pues también es este pues tener cuidado con eso al momento de extraerlo y pues en la parte por ejemplo con el proyecto de maestría pues trabajar con todas las toxinas recombinantes ahí también fue un reto interesante porque es una producción en otro sistema biológico es una bacteria la que está produciendo tu material de estudio entonces si ese cultivo no funcionó pues ya no tienes objeto de estudio y volver a empezar es un reto ajá exacto entonces sería en ese sentido ok mira y hasta ahora para ti cuál pues ha sido una de tus mayores satisfacciones pues más allá de mis proyectos este en esta parte de investigación la satisfacción que tengo es cuando comparto con la gente ¿no? eso me fascina el hacer llegar esto que estamos estudiando los biólogos sea mi quehacer o el de alguien más o sea poderlo compartir transmitir y que la gente se lleve algo así sea una sola persona que salga del salón de clases del curso de la charla en universum donde sea que salga pensando ay las arañas son chivas o sea eso es la satisfacción claro y siempre y más que tienes una forma tan bonita de compartir eso transmites esa pasión que tienes por las arañas todo lo que sabes y demás entonces ahí si hay alguien que tenga fobia que siento que ahí logras no quitárselo de inmediato pero si como dices tú que si lleve la idea de que las arañas son chidas son bonitas bueno pues sigo invitando a todos los que están conectados si tienen más preguntas para Lau las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Lau nos podrás decir para ti quienes te han inspirado ya sea en la biología o en lo personal me trabó un poquito ¿me repites la pregunta por fa? ah sí no te preocupes que para ti quienes han sido tu inspiración ya sea en la biología o en lo personal o sea lo que tú quieras compartir estamos teniendo problemitas técnicos otra vez pero no te preocupes esperemos que vuelva un momento a Lau para que se pueda volver perdón es el permiso conexión vayan dejando sus preguntas finales para Lau en lo que se vuelve a unir muchas gracias por seguir aquí con nosotros si son pacientes así son estos de los directos volví gracias te decía que nos podías compartir para ti quien ha sido tu inspiración uy pues más que una persona es como las actividades que desarrollan toda la gente que hace divulgación de la ciencia me parece algo muy muy loable la persona que está frente a grupo los maestros los docentes esa gente que está transmitiendo lo que sabe lo que le apasiona y lo comparte con los demás entonces pues sí en la facultad de ciencias tuvimos muchos maestros del estilo por ejemplo el doctor Lascano así con esa pasión de transmitirlo entonces creo que él fue uno de los que me impulsó de que yo quiero hacer eso quiero platicar con la gente ok y mira que lo haces muy bien oye si viviéramos en el mundo ideal bueno donde tuviéramos pues como buenos diólogos sabes que muchas veces el financiamiento no es lo que nos detiene un poco para hacer los proyectos porque estamos como que a la espera de si nos aprueban o no los proyectos pero hipotéticamente si tuvieras todos los recursos ilimitados para ti cuál sería ese proyecto ideal que tú desarrollarías uy pues si definitivamente involucraría trabajar con los arácnidos en estos frentes o sea si me he ido yo como viéndole todos los por debajo a los arácnidos que si fue el veneno que si es el comportamiento creo que hay mucho por estudiar todavía entonces como que me gustaría más bien tomar a la araña o el alacrán y poderle como conocer todos los lados y ahora si la producción de seda el comportamiento de depredación como caracterizarlo en su totalidad porque siento que estamos como haciendo piquitos por aquí y por allá entonces yo tengo la inquietud de que a mí me gustaría agarrar uno y conocerle todas sus entrañas pero por esa pasión que tengo de saber cómo funcionan ok mira muy interesante y ahorita que dices tú de un solo ejemplar y eso bueno un solo organismo o sea ¿tienes alguna especie favorita? o alguna especie que está en tu corazón pues no especie pero si la familia licoside las arañas lobo han sido mi gusto desde muy muy pequeña fueron así de las primeras que conocí por mi papá porque a él le daba también por andar viendo bichitos entonces fue muy clarito que y lo tengo muy grabado que desde muy pequeña mi papá me decía mira ahí están las lobito y las lobito y las lobito y entonces yo las veía con sus ojazos y como llegan a brillar un poco cuando las alumbras con la linterna las puedes notar en la oscuridad en las noches y entonces se me quedó muy grabado eso de las lobito entonces para mí las arañas lobos tienen esa esa importancia porque me gustan su apariencia pero también sentimentalmente tienen una importancia ¿no? ok que bonito oye y nos podrías compartir alguna anécdota que te haya pasado ahí no sé curiosa chistosa mientras trabajas con estos organismos híjole pues ha habido de todo un poco esta no es no es curiosa porque bueno finalmente a quien le ocurrió no creo que le haya parecido curioso ni chistoso pero pues sí fue una una experiencia importante porque sirvió para darme cuenta de dónde estaba yo parada y las cosas que requería yo también complementar y en una ocasión en una salida de campo uno de mis amigos fue picado por un alacrán de importancia médica y en pocos minutos desarrolló la sintomatología de un envenenamiento pues de mediano a severo entonces sí fue como sí en el momento claro que te espantas y quieres así pero traer el helicóptero en tres patadas y pues bueno eso a mí me ayudó a dimensionar las cosas que yo requería saber para cuando estuviera en campo y entender también cómo reacciona la gente cuando hay un accidente de este tipo y la importancia de formar buenos equipos de trabajo cuando sales a campo esa confianza que requieres en tus compañeros que saber ¿no? o sea no sí pues no no es trivial que sepas pues hasta su tipo sanguíneo ¿no? entonces como que eso a mí me ayudó a complementarme como bióloga y pues ese interés de tomar un curso de primeros auxilios muy básicos si quieres pero algo en que puedas tú apoyar de primera instancia y eso ¿no? o sea pues saber dónde estoy parada y en qué puedo ayudar verdaderamente ok no sé qué bueno que no pasó a mayores que todo bien no oye y justamente eso que hablabas en campo cuando van a hacer esas recoyectas de estos aranios y demás ¿cómo los hacen particularmente? ¿cómo es ese trabajo en campo? Pues mira sí depende un poco de qué grupo sea el objetivo principal pero la realidad es que al menos donde yo me he desempeñado más que es en la colección nacional de arácnidos suelen ser así estas expediciones donde vamos varios a campo vamos por el del objetivo el que esté desarrollando la tesis el del proyecto pero también se buscan otros organismos y ya en campo como tal pues es distribuirnos en la zona caminarla ir colectando y pues ir trabajando las cosas que se requieran en el caso particular con mi proyecto de doctorado fue muy padre porque tuvimos oportunidad de ver cosas in situ de comportamiento entonces mis compañeros que estaban más acostumbrados a estar capturando los bichos y ya vámonos a hacer sistemática biogeografía y demás con todos estos organismos pues ahora les tocó quedarse conmigo a la medianoche estar marcando bichitos entonces pues pues digo depende cuál sea el objetivo de la colecta y ya una vez pues nosotros teníamos implementado que cuando ya terminaba el tiempo si así decíamos tanto tiempo en tal lugar una prox si encontramos cosas interesantes pues le damos otro rato y si no siguiente localidad pero pues se implementó el chiflidito de ya terminamos entonces ya hoy es el chiflidito y ahora de regresar a la camioneta y pues sí estar al pendiente del otro donde anda y demás y afortunadamente yo como mujer siempre salí acompañada de varios chicos y siempre me sentí muy cuidada por ellos entonces eso también está padre que bueno que bueno oye y justamente pues ya te ha tocado pues conectar como que en varios lugares pues de México y no sé pero existe todavía algún otro lugar que aún te falta por conocer ya sea de México o del resto del mundo en el cual te gustaría muchísimo y pues a explorar y buscar más arácnidos híjole bueno de México me faltan muchos lugares que me gustaría conocer no solo por los arácnidos ¿verdad? pero este realmente donde más he trabajado de arácnidos es en Chiapas y aunque haya ido miles de veces y en varios lugares volvería a Chiapas todas las veces que me digan diré que sí a la primera y fuera de México Australia sería un lugar que me gustaría mucho porque pues es un lugar que tiene muchísimos animales bonzoñosos entonces me resulta muy interesante desde ese punto de vista eso estaría padre un poco caro algún día algún día va a saber que si lo consigues y fíjate que siempre cuando los invitados dicen Australia como buenos biólogos es como el sueño americano pero de los biólogos en Australia es el punto que todo queremos ir a explorar y conocer por allá ah bueno pues haremos una expedición masiva entonces bueno pues ya estamos llegando a casi el final de la charla así que invito a todos los que nos sigan acompañando que si tienen más preguntas aprovechen estos minutos que tenemos todavía con Lau mientras tanto Lau qué consejo nos darías a los colegas biólogos o a esas personas que si quieren pues meter al mundo de los arácnidos no sé empezar ahí que sienten curiosidad por estudiarlos Híjole pues mira ahorita que tenemos tanto acceso a tanta información de manera virtual pues si hay hay varios sitios muy interesantes tanto de cosas básicas como ya cosas bien clavadas bien especializadas y pues son sitios muy muy confiables ¿no? Entonces pues si quieren empezar como a indagar pues busquen a la Sociedad de Aracnología Americana ¿no? la American Society este que tienen ahí varias publicaciones y varios links para diferentes cosas y pues aquí en México pues yo sí les sugiero fuertemente que se acerquen a las redes sociales en particular al trabajo que hace Aracno Cosas por ejemplo donde pueden tener un acceso a información totalmente confiable y de una manera muy fresca a las páginas en Facebook que además pues ya si quieren profundizar en algo más ellos mismos también les pueden sugerir links para textos bibliografía en general ¿no? y pues esta pasión por los organismos en general pues empieza desde la observación ¿no? o sea ahí sí en cuanto te encuentres la arañita en tu casa pues síguela y a ver qué hace aquí en Caso si trae obisaco en la telaraña y vas a ver y vas a ver que hay un montón de cosas maravillosas que hacen las condenadas y te dejan ahí pasmado por horas ok igual si alguien más pues está interesado en saber más acerca de todos esos proyectos en los que tú andas o en los que has pues desarrollado igual que se acerquen a ti ¿no? por si tienen más dudas no sé más específicas ¿no? que hay que quieran resolver contigo pues ya saben con gusto que se pueden acercar a ti y todo y conocer todo este maravilloso mundo que es pues los arañitos ¿no? de que nos quitemos ese chip de que son más los peligrosos por lo que sea son importantes sí sí con gusto aquí ando ya ahorita aquí pueden encontrarme en Instagram me tardaré un poco en contestar por este por este día pero contestaré ok oye y existe no sé bueno pues ya has colaborado con muchísimas personas pero existe alguien o alguien con quien te gustaría colaborar en algún futuro ya ves que luego leemos un montón de papers y luego nada más conocemos a las personas así como por lo que hacen ¿no? y nosotros tenemos eso de uy algún día me gustaría conocerlo en algún congreso y por qué no colaborar con él existen esas personas sí bueno son los rockstars de la aracnología ¿no? entonces en particular hay alguien que me inspiró para aventarme a hacer el doctorado o sea no lo sabe y ahorita se va a enterar cuando vea este video el doctor Alfredo Peretti que tuve oportunidad de conocerlo en un congreso al que yo iba solo de espectadora porque en ese momento estaba yo en pausa de la aracnología en pausa de la biología incluso y por azar es el destino que hay en ese congreso afortunadamente la charla que dio fue así cuando dije guau porque justo habló de la dichosa picadura sexual y dije esto quiero conducta y venenos vámonos entonces tuve la oportunidad de hacer una estancia en su laboratorio y pues si el destino me depara que hagamos algo en forma juntos con él y el equipo maravilloso que tiene en su laboratorio o sea la gente que trabaja con él pues la verdad es que me me quedaré más que complacida en esta vida entonces pues ojalá y así será así será que si lo hubiera hablado oye que bonito que como dices fue el destino todo se acomodó y mira como caíste en ese congreso y vete aquí ya finalizando ese doctorado por ese gran proyecto lo que surgió genial bueno pues si ya no hay más preguntas quiero agradecerte aunque nos hayas acompañado pues esta tarde que nos hayas compartido pues todo este mundo maravilloso que son los aradmidos y pues tu historia tus proyectos y demás y muchísimas gracias por tu tiempo y no me quedamos que decirte mucho éxito en todo y pues muchísimas gracias gracias Gio yo la verdad con todo gusto me encanta compartir de estos animalitos y pues aquí estoy a sus órdenes genial muchas gracias muchísimas gracias igual muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron recuerden que pues este video se queda guardado en los IGTV por si lo quieren ver de nuevo igual en un ratito más estará disponible en mi canal de YouTube para que lo puedan compartir con demás personas y pues no olviden suscribirse y muchísimas gracias de nuevo a todos y los espero el próximo viernes con una nueva invitada gracias Lau que estén muy bien gracias chao 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 Gracias.